hola amigas y amigos el día de hoy estoy muy contenta por estar nuevamente aquí con todos ustedes y les voy a compartir un vídeo tutorial de unas cositas hermosísimas para la cocina y bueno voy a abrir juntamente con todos ustedes unos paquetes que me han llegado de la tienda online de chain y les voy a mostrar cada uno de ellos como es este vaso que es una hermosura este yo lo pedí para mi hija la más pequeñita y la capacidad es de medio litro el material es 100% acero inoxidable viene de muy muy buena calidad y todo bien hechecito aquí en pantalla está apareciendo el código de búsqueda que es pq u e 8 donde ustedes van a encontrar miles y miles de productos hasta menos de un dólar con un súper descuento en la tienda online de chain así que si ustedes no han descargado la aplicación lo pueden hacer y bueno como ven esto trae un tirante con una cadenita que eso se ve súper cool miren nada más que padrísimo se ve y como ven bueno pues la calidad viene excelente viene muy bien empaquetado cada uno de estos productos vamos con el siguiente y es un set de cuatro vasos que bueno estos vasos yo ya los había visto anteriormente y me encantaron así que los pedí porque pues quiero ir teniendo así como que diferentes modelos de vaso vamos a abrir un paquete más y esta es una de esas cosas que son súper mega necesarias para la cocina y es un hermoso sartén de aluminio es antiadherente de 20 centímetros de ancho más o menos por unos 12 centímetros de alto está padrísimo de verdad que el modelo este me encantó desde que lo vi y yo lo pedí en color rosa viene con su tapa pero también hay en color beige o crema algo así y como ven miren trae para colgar si tú quieres colgarlos como están padrísimos pues yo creo que hay colgaditos en tu cocina lucerían muchísimo y por dentro están súper suavecitos miren cómo vienen por la parte de abajo todo viene impecable vamos con el siguiente paquete y bueno chicas y chicos ya saben que cuando estamos abriendo estos paquetes es un momento súper emocionante y este es un vaso que yo pedí para mi hija la más grande porque bueno a ella le gustan muchísimo estos vasitos y este vaso es de un litro 200 mililitros me parece también es de acero inoxidable la calidad viene excelente el vaso se ve precioso de verdad que esto me encantó desde que lo vi trae su popote y bueno chicas y chicos todas estas cositas están padrísimas si a ustedes les interesa alguno de estos productos para la cocina aquí abajo de la cajita de información les voy a estar dejando el link de cada uno de ellos para que ustedes le den clic y automáticamente entran a la tienda en línea de chain y ahí van a poder ver cada una de estas bellezas para la cocina este es otro sartén que es igual solamente que el diámetro pues es más grande este es de 22 centímetros de diámetro y vamos con el siguiente paquete y quiero decirles que este vídeo va patrocinado por mis amigos de la tienda online de chain y les agradezco muchísimo por cada una de estas bellezas que me han mandado y bueno este es un set de 24 piezas que trae cucharas cubiertos trinches cucharita pastelera como es esta de aquí es una cucharita como para postres o café y la más grande es la cuchara sopera aquí en la parte de abajo viene lo que son los tenedores o trinches y como ven están padrísimos el material es de acero inoxidable salen buenísimos yo ya en otra ocasión compré este unos juegos igual de cuchillo cuchara tenedor y cucharita pastelera y bueno este es el cubierto que también sale muy muy bueno yo de hecho ya he hecho la compra como tres o cuatro veces porque quería tener muchísimas cucharas doradas tenedores y todo lo demás para cuando me visita bastante gente pues que todos puedan tener su cucharita dorada vamos con el siguiente paquete y es otro sartén más bueno quiero decirles que yo encargué el set de tres piezas estas las venden por separado el más chico es de 18 centímetros de diámetro que es este que les estoy mostrando el otro es de 20 centímetros de diámetro y el otro de 22 pero miren el material de la parte de afuera está padrísimo el diseño todo a mí me ha encantado y en este color pues se ve padrísimo yo les digo que viene también color beige o crema y también se ve muy bien ahora vamos a abrir un paquete más y esta es una de esas cosas que ya creo que he pedido como cinco bueno yo personalmente compré dos y ahorita en las colaboraciones me han llegado creo que ya con este es el tercero pero bueno este lo pedí para darlo de regalito porque los que yo tengo crean mi amigas y amigos que me han sacado de muchísimos apuros en el sentido de que todo lo puedes tener organizado en un solo lugar sin necesidad de tener el montón de cosas ahí en el tocador en el buro bueno lo puedes poner en cualquier rinconcito de tu casa porque no ocupa tanto espacio pero te caben muchísimas cosas y es multifuncional lo puedes utilizar en la cocina vamos a suponer para poner los botes de katsu y botecitos hay de salsas bueno pues este está perfecto o para poner tus medicamentos y vamos con el último y es esta preciosa ollita de cristal que es resistente al fuego esta la puedes utilizar en estufas de inducción estufa de gas parrilla eléctrica y aquí puedes cocinar lo que tú quieras así que bueno chicas y chicos estas han sido las bellezas en esta colaboración con mis amigos de la tienda online de chain déjenme saber en los comentarios qué es lo que más les ha gustado y recuerden que si ustedes quieren algo de esto quieren comprarlo aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar el link de cada uno de estos productos que ustedes podrían obtener para la cocina y recuerden que aquí en pantalla está apareciendo el código de búsqueda donde van a encontrar miles y miles de productos hasta con un 90% de descuento así que amigas y amigos no dejen pasar esta oportunidad y si quieren pueden descargar la aplicación de la tienda online de chain porque ahí van a encontrar miles y miles de productos para la cocina el hogar ropa jardinería zapatos productos personales cremas corporales cosas para el cabello bueno vas a encontrar de todo a un súper precio y lo mejor es que vas a encontrar muchísimas cosas originales les mando besos y abrazos y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!